de servir y vivir. Vamos a comenzar con la gracia del día, pero antes les explico para los que se conectan por primera vez, los que nos van a estar escuchando, somos un grupo de servidores de Dios, somos un grupo que enseñamos la palabra de Dios y nos dimos bajo todas sus enseñanzas, nos dimos en iglesia, simplemente aprendemos y vivimos de Jesús. Entonces, les invito a que nos dispongamos a orar para empezar el tema el día de hoy. Padre, yo te doy gracias por esta noche, porque estamos aquí reunidos, por las personas que van a oír de tu palabra, que te pida Señor que nos acompañe, que nos sirve tu chance, ilumíname, por favor, para que abran nuestros corazones, nuestros mentes y nuestros entendimientos y que seas tu Padre, orando en nosotros. Bueno, buenas noches, espero que me estén escuchando bien, me dicen que no, que no se está escuchando bien. ¿Ya me están escuchando mejor ahí? Sí. Ok. Bueno, entonces... Andesí, te escuchamos mejor ahí. Perfecto, gracias. Listo, entonces hoy vamos a tratar un tema muy bonito que se llama la sanación de la mente. Y es un tema que me gusta mucho porque Dios ha venido trabajando bastante en mí durante muchos años con este tema y ha sido una... como mi batalla, ¿cierto? Entonces, es un tema que me gusta bastante y pues espero contarles como todo lo que Dios ha hecho a través de este tiempo conmigo. En la sanación de la mente, siempre debemos de estar apuntando a tener la mente de Cristo. Pues, francamente, lo que nosotros apuntamos es a tener que Dios esté sanando y limpiando, pero pues nos trajo a Jesús para enseñarnos a vivir como Él y pues nuestra mente debe ser la mente permeada por Jesús. En Romanos 12, 2, como arranca como la diapositiva dice, y no se adapten a este mundo sino transformarse mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando yo empecé como a pensar en esta charla, empecé a decirle a Dios, bueno, ¿cómo cuento todo lo que has hecho? Y me fui hacia atrás y empecé a decir, bueno, Dios, ¿cuándo me enseñaste como a manejar mi mente y mis emisiones y mi voluntad? Y empezaba el Padre a mostrarme que primero siempre vamos a estar como abrazados por el Padre. Y después de que estamos abrazados por el Padre, viene el Hijo y el Espíritu Santo. Y en ese centro estamos nosotros. Si nosotros estamos viviendo dentro del Padre, dentro del Hijo y dentro del Espíritu Santo, Él nos va a enseñar cómo manejar nuestra vida. Y nuestra vida la manejamos a través de la mente, del corazón y de la voluntad. Y cuando tenemos estas tres cosas realmente como alineadas en Cristo, podemos tener una mente de Cristo y podemos aprender a vivir bajo las enseñanzas y bajo la voluntad real de Dios. Porque si no, pues vamos a hacer muchas bobadas, ¿cierto? Empezamos a pensar como el mundo nos enseñó a pensar y finalmente pensar como el mundo es tener un pensamiento pecaminoso. Nosotros desde el principio fuimos creados como hijos de Dios. Entonces, desde el principio Dios nos hizo pensantes, nos hizo a su imagen y semejanza. Pero después el pecado fue dañando todo nuestro pensamiento y se fue volcando a un pensamiento más del mundo. Entonces, nuestros deseos siempre fueron hacia la carne. Pero Dios fue a nosotros, a los únicos como hijos, que nos dotó de un cerebro pensante. De un cerebro con la capacidad de decidir, de poder ir y actuar. Y finalmente yo entendí que ese era mi libre albedrío. Y mi libre albedrío es porque en mi pensamiento está lo que yo puedo hacer y en lo que yo puedo actuar bajo la medida en que mi pensamiento es quien me lleva a hacer las cosas. Soy yo quien francamente decido hacia dónde quiero dirigir mi vida. Y esa sola decisión es igual como cuando yo decido seguir a Cristo. Si bien Dios es un Dios caballero, gozo y amor, Dios viene y pone toda la intención en mí de seguirlo. Pero la única que puede decidir estar con Dios soy yo. Y empecé a decir, pero ¿cómo sé qué es estar con Dios y cómo decido? Porque siempre yo me preguntaba, bueno, señora, entonces, ¿cómo yo puedo decidir seguirte? ¿Cómo puedo hacer para que tú obres en mí? Y para que mi actuar vaya encaminado realmente a lo que quieres de mí. Y empecé a decir, bueno, mi libre albedrío, ¿dónde nace ese libre albedrío? Ese libre albedrío va a nacer de mis pensamientos, de mis acciones. Porque según lo que pienso va a ser mi corazón y va a ser mi actuar. Y pensar determina muchas veces qué está sintiendo mi corazón y de ahí eso se van a volver acciones. Entonces, para que mi acción pueda seguir, la de seguida del Padre, tenía que empezar como a limpiar todo lo que había sido mi pensamiento. Y todo lo que el mundo me había enseñado a pensar. Entonces, empecé a ver que el Padre dice, bueno, entonces, si mi mente realmente acapara todo mi ser, todo mi pensamiento, pierdo ese equilibrio que Dios quiere en nosotros. Y cuando yo pierdo todo ese equilibrio, ¿qué puedo esperar de una mente de esa naturaleza? Donde mi mente, si es la que está gobernando, está por encima del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Incluso pierdo tanto como mi corazón, como mi voluntad. Porque solamente mi mente es la que va a gobernar en mí. No va a gobernar nada más que mi vida pecaminosa. En la Biblia encontramos que la mente sin la gracia de Dios va a ser una mente corrompida, una mente carnal, una mente enemiga, una mente vanidosa, una mente reprobada. Entonces, siempre permeada por el pecado, mi mente no va a producir sino obras de la carne y malas obras. Entonces, el hombre antes tenía una mente perfecta, una mente en Dios, pero fue toda esta actividad pecaminosa la que lo llevó a una naturaleza caída. Y en esa naturaleza caída solamente la gracia de Dios es la que puede ayudarnos a sanar la mente. Solamente la gracia de Dios nos va a ayudar a levantarnos. Muchos veces yo sentaba y le decía, bueno Dios, pero es que, ¿cómo arreglo mi mundo después de que siempre he pensado y he actuado mal? Y empecé a decir, tengo que empezar a morir a mi ego, ¿cierto? Entonces Dios me mostraba cómo morir a mi ego ese y determina que mi mente empiece a tener pensamientos de Dios y a tener una mente de Cristo. Y mis pensamientos de Dios me llevan a actuar mejor. Entonces Dios me hizo a su imagen y semejanza, al hacerme con su imagen y semejanza y al entregarme a su Hijo, me dio la mente de Cristo con esa posibilidad de yo cambiar mi mundo simplemente porque acepto el pensamiento de Dios y no me restriego en mis propios pensamientos pecaminosos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero pues a mí me sucedía con mucha frecuencia que yo me sentaba a hacer pensamientos en mi cabeza de conversaciones. Entonces yo tenía conversaciones con alguien que había tenido una discusión y la discusión iba entre él. Yo le decía, él me decía, o sea, me autorrespondía en mi propio pensamiento, pero lo único que hacía era hacerme, causarme más dolor, porque era o de rabia o de dolor o de miedo, pero empezaba a tener tantos pensamientos malos que empezaba a envenenarme a mí misma. Y dejaba de tener un pensamiento amoroso hacia cualquier persona que estuviera como involucrada dentro de eso. ¿Y qué hacía? Bajaba ese sentimiento a mi corazón y me dañaba, ¿cierto? Entonces ella cuando empezaba a tener dolor o tristeza o rabia o la necesidad de responder. Y obviamente mi actuar siguiente era decir malas palabras, llamarlo, contarle, decirle lo que fuera que estuviera pasando, cuando terminaba reaccionando mal, era porque mi mente estaba tan nublada de un pensamiento que no era mío, no era del padre, sino que simplemente el enemigo empezaba a poder susurrarme y yo dejaba que pasara. Y ahí quiero entrar en otro punto importante y es, hay que empezar a distinguir cuál es mi pensamiento, cuál es el del padre y cuál es el del susurrador. Porque muchas veces cuando nosotros no hemos tenido una buena intimidad con Dios, perdemos como esa capacidad de mirar qué es lo que realmente son mis pensamientos o cuáles son susurros del enemigo. Porque muchas veces cuando son mis pensamientos yo le decía a Dios, Dios, oren mí, ¿cierto? Cambialo. Y para mí cambió mucho una vez que me enseñaron en clase de Biblia que el único que podía leer mi pensamiento era Dios, que el enemigo me puede susurrar, pero no me puede leer la mente. Y para mí eso fue una revelación que cambió todo, porque yo decía, si solamente Dios puede leer mi pensamiento, y por eso es tan importante orar en voz alta, porque el enemigo no puede oír mi pensamiento, pero si me puede susurrar, cuando yo hablo en oro en voz alta, declaro y él entiende que soy la hija de Dios. Entonces yo empecé a decir, Dios, entonces si tú lees mi pensamiento, sabes cómo transformarlo, y sabes que ayudarme a distinguir qué es mío, qué es tuyo y qué es del susurrador. Para mí fue una revelación en saber que el enemigo no era capaz de leer mi mente. Entonces eso me dio más, como más relación con Dios, porque yo decía, él es el único capaz de poder estar dentro de mí y decirme qué hacer. El otro simplemente necesita empezar a entender y aprender qué es ese susurro que él hace en mí, que provoque que yo tenga una mala acción, un mal sentimiento, un mal momento. Entonces, pues empezamos con decir que Dios durante todo este tiempo empezó a transformar ese pensamiento en mí. Y antes, como de seguir con las charlas, les cuento como cosas que hizo. Por ejemplo, cuando empecé a caminar con Dios, creía demasiado en mi inteligencia y decía, bueno, es que realmente en la vida progresa uno por la inteligencia, y subvaloraba a quienes no eran tan inteligentes o no eran tan estudiosos. Y bueno, pues tan estudiosos no tanto, porque había mucha gente que no es estudiosa, pero es inteligente y es inteligente en otras áreas, o no sé, hay músicos inteligentes, en fin, hay tipos de inteligencia, pero yo subvaloraba mucho al que veía que no era muy inteligente. Y era porque mi fe estaba puesta realmente en mi inteligencia y en mi pensamiento. Y nosotros tuvimos un revés en la vida, nos pasaron muchas cosas y terminamos en una quiebra de nuestra empresa y empecé a tener como muchos confrontamientos de mi inteligencia y de mi capacidad de decisión ante las cosas de Dios, porque en ese momento igual yo se las ponía a Dios, pero yo por más de que se las ponía a Dios también siempre estaba actuando bajo mi pensar. Y yo pensaba que estaba escuchando la voz de Dios, pero realmente siempre actuaba desde mi miedo, y mi miedo hacía que yo reaccionara y pensara que era algo mejor para mí. Y no era porque decía, no, es que Dios tiene otra voluntad. Yo realmente pensaba que esa era la voluntad de Dios, pero era porque mi miedo estaba tan metido dentro de mí que no dejaba que el pensamiento de Dios realmente aflorara, que no dejaba oír las ideas y la palabra del Padre, sino que confiaba mucho más en mi inteligencia. Y yo empecé a ver como todos esos errores y empecé a decirle, listo Dios, ahora mí, cámbialo. Y empecé a ver también en un momento donde yo empecé, era una empresa, la empresa era una empresa familiar, y yo empecé a discutir bastante con mi hermano. Y lo primero que empecé a hacer era para decirle, bueno, Dios, enséñame a amar a mi hermano. Y empecé a hacer unas cosas muy, muy bobas. Y era que yo necesitaba recordar y cortar cada vez que tenía un mal pensamiento. Desde aquí avanzamos en más de esto, pero pues necesito como contarles esta historia. Y es, yo empecé a decirle, bueno, Dios, enséñame pues cómo voy a cortar este pensamiento. Y empecé a sentir que era solamente bajo mi voluntad, porque al tener yo el libre albedrío y al entregarme al Padre la libertad, porque me hizo libre, o sea, cuando Él entregó a Jesús era para que yo soltara cualquier tipo de esclavitud, ingreso a ser esclava de mi pensamiento y de mi inteligencia. Entonces, en esa libertad yo le dije, bueno, ayúdame. Y ayúdame es que entonces yo tenía una pulsera muy grande. Y yo escribí debajo de la pulsera, pensar como Jesús y amar a mi hermano. Entonces, cada vez que yo tenía un ataque como de rabia, porque no salían las cosas como era, porque habíamos tenido un problema de producción, teníamos problemas o de plata, de pagar la nómina, lo que fuera, yo siempre había tomado la actitud de gritarle a mi hermano, de pelear con él. Entonces, yo empecé a decirle, Dios, dame tu mente, dame tu corazón, y enséñame a amar a mi hermano. Y como esta pulsera era tan grande en la mano, me estorbaba. Entonces, como me estorbaba tanto, entonces cada vez que yo iba a gritar, yo me veía la pulsera y yo me acordaba. Yo decía, Dios, yo estoy transformando mi mente en la mente de Jesús, y le estoy pidiendo al que me enseñe a amar a mi hermano. Y ahí fue cuando empecé a decir, bueno, esto es de determinación, es de mi voluntad, porque Dios en su gracia perfecta me está dando la libertad y la voluntad. Soy yo quien decido cómo manejar mi mente. Y ya después de que yo le abra ese campo, él empieza a transformar mi mente. Pero hasta ese momento, en que yo no le daba la libertad de venir a transformar mis pensamientos, yo seguía teniendo pensamientos pecaminosos, y seguía teniendo una mente simplemente que confiaba en el afuera, y no le daba el poder, la determinación al Espíritu Santo que transformara en mí. Entonces, cuando yo empecé a tener ese cambio en mi vida, yo empecé a decir, este es un cambio que me va a cambiar la vida a mí, y que cambia la vida a quien quiera entender que la mente es simplemente una manera en que Jesús puede liberarme a mí. ¿Cierto? Que me dice, es otra forma donde yo puedo decirte, entra en mi corazón Jesús y ayúdame a transformar mi existencia. Entonces, bueno, empecé como con todo este proceso, y empecé a decirle a Dios, enséñame pues cómo sanar y cómo hacer esto de mi propia mente, porque hay tipos de personas diferentes, hay tipos de personas emocionales, hay tipos de personas como era yo, que era más desde la lógica, y hay otros que uno les dice que son muy primarios. Ustedes no han visto que hay gente que uno dice, se actúa primero y después piensa, es porque está siguiéndose bajo su propia voluntad, que realmente no está encaminado a seguir los pasos de Jesús, sino que va para donde va. Entonces, termina siendo cuando tenemos estas tres partes de nuestras vidas, sin el equilibrio perfecto, siempre va a ser quien sea la parte dominante en donde voy a tener ese dolor. Si mi mente es la que está dominando, ese va a ser el dolor de mi carne. Cuando yo no tengo ese equilibrio, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que están gobernando en mí, que están gobernando mi mente, mi voluntad y mi corazón, ese desequilibrio me va a llevar siempre al pecado, me va a llevar siempre al dolor. Realmente, finalmente es una estructura de nuestra personalidad, ella integra como las actividades que son únicas, como el pensamiento, como la razón, como la memoria, la conciencia, pero realmente queda afectada por todo ese pecado, cuando yo estoy en desintonía con Dios. Entonces, el hombre antes, obvio, tenía la mente perfecta, tenía una mente con su capacidad al 100%, pero ese pecado inactivido la mente, inactivo, perdón, la mente, y la limitó a unas funciones, ¿cierto? muy precarias, no dejó que pudiéramos explotar al 100%, sino que siempre estaba emergida como en todo ese pecado. Entonces, por eso Dios empieza a decir, listo, yo necesito sanar la mente de mis hijos, y nos mandó al Espíritu Santo y a Jesús, al Ayudador, para que viniera a sanar nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, la mente sin Dios siempre va a estar afectada, y la única que puede sanar es la gracia divina. La gracia divina es lo único que podrá terminar de hacer que ese proceso sea como un proceso más amoroso y más tranquilo. Si yo lo hago desde mi propia carne, yo no voy a tener sino frutos desde la carne. Entonces, si yo empiezo a hacer una batalla interna, decir, no, es que yo tengo que limpiar mi mente, esa siempre va a ser una batalla interna perdida, porque van a ser frutos de la carne, no frutos desde la gracia de Dios. Mi mente puede tener el poder de acercarme, de alejarme de la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, Dios siempre, 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 siempre me va a amar. Dios tuvo siempre su promesa de estar junto a mí. Perdón, tomo agua. Entonces, Dios siempre está presente para mí. La decisión de Dios es amarme, cuidarme, y Él es un Dios de amor y de estar siempre a mi cuidado, pero soy yo quien determino si quiero permanecer o no permanecer dentro de esa gracia. Y es mi pensamiento el que ejerce esa voluntad de poderle decir a mi carne que le obedezca a Dios. O sea, quiero que sea una relación de lo que yo pienso termina siendo mi actuar. Y mi pensamiento puede ser o embebido de la carne o embebido de la gracia. Y si yo estoy solamente en la carne, no voy a ver los frutos del Espíritu Santo, porque mi pensamiento siempre va a estar dentro del pensamiento del mundo, dentro del pensamiento del pecado, dentro del pensamiento del pecado. ¿Cuál es la actividad más importante de la mente? Pensar. ¿Cierto? Pensar. Eso hace la mente. Pensar. Entonces, la vida nos presenta cuadros como muy pecaminosos y muy tristes en los pensamientos cuando yo estoy sin Dios. Y es cuando finalmente siempre actúo mal. Y el único que cambia esa mente pecaminosa obviamente va a ser Dios, que nos va a dar una nueva naturaleza en una nueva mente, una mente renovada. Y esa nueva, esa renovación en la mente con Dios va a ser mi nueva relación con Dios. Es poder vivir bajo la gracia y bajo el Espíritu. Y así empezar a dar frutos, no desde la carne, sino frutos desde la gracia. Nosotros mantenemos como, perdón, nosotros tenemos la fe de Cristo en 1 Corintios 2.16. Esta nuevamente es regulada por la revelación escrita. La palabra nos dice que podemos pensar en las cosas del Espíritu. Y al pensar en las cosas del Espíritu, podemos tener una nueva mente, podemos cambiarla. Voy a leerles este versículo donde dice, al que el Hijo liberare será verdaderamente libre. Entonces es muy charro porque Dios nos entrega la libertad y a nosotros nos gusta atarnos, ¿cierto? Entonces Dios nos regala. Esa libertad nos libera de la esclavitud y nosotros empezamos a atarnos a nosotros mismos desde nuestros pensamientos y desde una mente llena de dolores y de engaños que no somos capaces de liberar simplemente porque no tomamos la decisión de decirle a Dios, Dios, oren en mí, ¿cierto? Renová mi mente, dame una mente nueva, llame la mente de Cristo. En 1 Corintios, no sé si ya les leí hasta en 1 Corintios, dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces por eso yo me volvía y decía, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y además de hacernos a su imagen y semejanza, nos dejó la mente de Cristo. Entonces, si yo no quiero pensar como Cristo es porque simplemente el pecado está más grande en mí de lo que puede ser el Padre en mí. Entonces me voy a volver acá y les voy a mostrar en esta imagen. No sé si lo alcanzan acá a ver. En esta quería demostrar como que la mente es tan, abarca todo, entonces olvido que es el Padre quien realmente debe estar gobernando. Y si lo dejo que gobierne la mente, pues finalmente solamente voy a recibir frutos del pecado. Entonces, la mente además, Dios nos regala esta mente para que nosotros no solamente seamos libres, sino que sepamos cómo poder sentir y pensar de una manera espiritual. Voy a leerles acá. Sobre todas las cosas, sobre toda cosa guarda tu corazón, Proverbios 4, 23. Entonces, el corazón se revela en la Biblia como el centro de nuestra personalidad y también el asiento de nuestras emociones y afectos. Él le dio al hombre un corazón recto, limpio, santo, pero el pecado golpeó la mente, el corazón del hombre y fue degenerado. Entonces, ¿por qué vamos aquí al corazón si estamos hablando de la mente? Porque necesitamos tener la unión de la mente, el corazón y la voluntad. Yo no puedo ser solamente una mente. Yo no puedo solamente pensar. Mi pensar me lleva a un sentir. Y luego vamos a ver que ese sentir lleva a un actuar. Y ese actuar es la voluntad y son los frutos del dominio propio del Espíritu Santo. Entonces, el corazón y el afecto va a hacer que nosotros finalmente tengamos un pensamiento en nuestro corazón de buscar a Dios. Pero yo soy la única que puedo decidir si permanezco en Él o no. Y esto lo hago nuevamente a través de mi mente. Yo soy quien decido cómo pensar porque el único amigo cuando me susurra puede hacerme engañar y perder. Que yo tenga esa libertad de ir a que mi pensamiento genere un amor hacia Dios. Entonces, el mundo, como nos ha mentido y nos ha dicho que el conocimiento es lo que realmente es el sabio. Se nos olvida pedirle a Dios esa sabiduría para poder que nuestro corazón empiece a tener una relación profunda con el pensamiento. Para leerles en Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El corazón se revela en la Biblia como el centro de nuestra personalidad, ¿cierto? Como el centro de nuestras emociones, de nuestros afectos. Y Dios le dio al hombre un corazón recto, limpio y santo. Pero el pecado siempre ha estado degenerándolo. Es el corazón el que ama, el que odia, el que se aflige y el que sufre. Es el que siente felicidad, el que cae en las más profundas depresiones y el que teme. ¿Y qué pasa cuando un corazón está cayendo en depresión? Porque nos devolvemos a la mente, su pensamiento empezó como a revolcarse en el lodo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está triste empieza a abrir como todas las puertas malucas, ¿cierto? Entonces se acuerda de algo que le pasó y eso lo lleva al siguiente pensamiento, y eso lo lleva al siguiente pensamiento, y eso lo lleva al siguiente pensamiento, y así sucesivamente. Entonces vos empezás a revolcarte en el lodo y empezás a sentirte cada vez más pobrecita de mí, es que el mundo no me entiende, ¿cierto? Entonces ahí es cuando la gente empieza a entrar en depresión, y la depresión no es un momento donde uno, a ver, no es un momento, no es un sentimiento donde uno diga, es que yo puedo controlar la depresión. Muchas veces la depresión puede ser física, puede ser de muchas cosas que le suceden en la vida, pero uno tiene que estar supremamente atento al pensamiento antes de que pueda llegar a ese momento de depresión. Y este poder de estar atento de mi pensamiento ayuda a que mi mente esté limpia del engaño del enemigo, y estar limpia del engaño del enemigo es permanecer en la íntima comunión con Dios. Si yo me mantengo en oración, mi pensamiento, estoy siempre alerta de él. A mí Dios me invitaba muchas veces a estar muy alerta de mi pensamiento, porque el pensamiento me llevaba al miedo y al dolor, y me llevaba a un miedo donde me decía como no ser capaz ni siquiera de actuar, sino de permanecer paralizada, que yo decía, no puedo, o sea, que no tengo donde, no sé cómo hacer o no sé cómo continuar. Y cuando me sentaba y oraba y tenía intimidad con Dios, me revelaba cómo seguir, me decía como, o por lo menos me tranquilizaba, me daba paz en mi corazón. Entonces, Dios quiere que cuidemos nuestro corazón a través también de nuestro pensamiento, porque, como les decía, el corazón es el que ama y el que siente. Y en esa misma medida hay como dos tipos de tristezas, la tristeza del mundo y la tristeza de Dios. Y la tristeza del mundo me lleva a culparme, pero la de Dios me lleva al arrepentimiento. Y cuando el Espíritu Santo está contrito, la tristeza que me genera me lleva al arrepentimiento y no a la culpa. Cuando yo estoy con una tristeza del mundo, la culpa hace que vuelva otra vez al pensamiento, o el dolor y revolcándome ahí en los malos pensamientos. Entonces, mi pensamiento termina siendo que me hunde cada vez más, porque es la tristeza del mundo, y no es esa tristeza de Dios que me lleva al arrepentimiento, me lleva simplemente a tener una mala relación conmigo misma y me desequilibra en el momento de poder tener una conexión con el Espíritu Santo y liberarme y saber y recibir lo que Él quiere para mí en esos momentos. Entonces, mucha gente cae en depresión es simplemente porque no está alerta a su pensamiento, no le ha entregado su mente a Jesús. A mí me empezaba a suceder que, y muchas veces lo decía cuando estábamos como en clase de sanación, es hay que morir tanto al ego, hay que morir tanto a uno mismo, a su propio pensamiento, que a veces es hasta mejor empezar a pensar. Cuando vos estás revolcándote en un mal sentimiento, yo paraba ese pensamiento y le decía, Dios hace en mí. Y si yo todo el día tenía que pensar, Dios, obra en mí, dame tu amor, santifícame, limpia mi mente, yo hacía solamente eso. Y no me revolcaba en pensar, en abrir las 30.000 puertas, en lo que me dijo, en lo que éste me hizo, no. Entonces yo empecé a decir, listo Dios. Entonces, si mi pensar es solamente, Dios hace en mí, obra en mí, entonces esa era mi oración. Dios hace en mí, obra en mí. Y no tenía nada más que empezar. Hay momentos, les digo, pues es mi actuar, es mi forma como a mí me funciona y como yo procedí conmigo. Yo paré, le puse como pausa a mi pensamiento y empecé a cambiarlos por los pensamientos de Dios. Pero como yo no sabía qué más pensar y yo no sabía como, voy a pensar en una flor hermosa. No, yo lo único que decía es Dios, obra en mí. Y cada vez que sentía, incluso hoy en día aún, cuando siento miedo, cuando siento rabia, cuando siento dolor, cuando siento todas esas emociones humanas que terminan aún desbalanceándolas, yo le digo, Dios, obra en mí. Y yo no permito que mi pensamiento empiece a bloquearme y que mi pensamiento empiece a llenarme de basura, que simplemente va a dañar mi corazón si no te digo, Dios, obra en mí. Y le digo, de verdad, y si tengo que pensar todo el día simplemente, Dios, obra en mí, esa es mi oración. Porque finalmente yo necesito sentir que es Dios el que está tomando ese control en mí. Que si yo dejo que mi pensamiento se revuelque, es el maligno el que le voy a permitir susurrarme al oído y decirme qué hacer. Bueno, entonces, finalmente yo tengo que cuidar lo que alimenta mi mente. Sí, eso me va a hacer caro, me va a alejar de la palabra del Padre. Y es una acción como consecuente desde el pensamiento. Mi mente puede limitar mi fe y actuar en Dios. Más, yo les voy a leer esto textual. Mi mente puede limitar mi fe y actuar en el Señor. Más, no puedo creer con mi mente, solo puedo creer con mi fe. Lo cual fortalezco cada día en estudiar la palabra. La sobrenaturalidad de Dios la veo en mi fe. Más que poder ejercitar mi fe, necesito de la sabiduría del Padre para mi pensar. Esto en algún momento lo veíamos con Sebastián. Era, mi fe no puede estar desligada de mi mente y de mi pensamiento. Pero yo no puedo tenerle fe a mi mente solamente. Yo tengo que creer en la palabra de Dios. Yo tengo que creer en la gracia y en la benevolencia de Dios. En que su sobrenaturalidad la veo en Dios, en mi fe. Para poder ejercitar mi fe, necesito de la sobrenaturalidad de Dios. Y la sabiduría del Padre en mi pensar. Sobre todo la sabiduría del Padre en mi pensar. Por eso yo les decía ahorita, si yo no tengo nada bueno que pensar, mejor te digo Dios, obra en mí. Hasta que Dios me dé la sabiduría de un buen pensamiento. Porque cuando yo me siento y duro y tengo una intimidad con Dios, sé que Él me va a dar sabiduría. Pero si yo dejo aquí a esta mente loca, divagar, pues terminaré en eso, solamente en dolor. Entonces, para eso es tan importante la parte afectiva del hombre, que lo primero que le pide siempre al hombre es que cuide su corazón. Que lo guarde por sobre todas las cosas. Aquí les estaba mostrando como, si yo soy solamente sentimiento, si yo soy solamente corazón, entonces voy a ver las personas que todo les hace daño, que todo se les vuelve al mundo, que por todo están tristes, que sienten que la vida pues les quedó grande porque todo es un sentir. Es porque cada vez que yo desbalanceo mi vida, cada vez que desbalanceo el pensar, el sentir y el hacer, termina eso dominando. Eso es lo que domina mi vida. Ese es el carro, el coche que está empujando mi carro. ¿Se acuerdan? Bueno, alguna vez cuando veíamos en clase, ¿cuál es el caballo que yo quiero que esté tirando de las riendas de mi vida? Si yo permito que sea solamente el corazón y que abarca solamente el corazón ese jalar, entonces yo siempre voy a estar triste, siempre voy a estar, o voy a estar eufóricamente feliz. Pero una eufóricamente feliz sin Dios es simplemente eso, la euforia. No es un gozo y una tranquilidad profunda, es simplemente esa euforia del corazón. Cuando Dios vino al hombre, cuando Dios viene al hombre afecta toda su personalidad, no solamente la parte afectiva, sino afecta toda la personalidad. Afecta su mente, afecta su capacidad intelectual, su juicio, su razón, su inteligencia, su memoria, afecta todo. Por eso cuando yo tengo la mente de Cristo, yo puedo entender y es que esta mente va a ser renovada y la puedo experimentar en una mente renovada de Dios. El cambio es tal que la Biblia cataloga el hombre de Dios como poseyendo la mente de Dios, ¿cierto? Es como posee la mente de Cristo. Es una mente cuyo entendimiento puede ser renovada y produce un cambio experimental dentro de mi ser, definiéndolo como un nuevo hombre o como una nueva mujer, ¿cierto? Entonces yo tengo a mi corazón y a mi mente finalmente cuadrados dentro de Jesús y por tanto no puede sino haber una voluntad buena y perfecta. Una mente espiritual con los efectos santos es capaz de hacer la voluntad de Dios, no solamente nuestra voluntad. Si mi mente y mi corazón están alineados, yo puedo hacer la voluntad de Dios. Yo soy capaz de escuchar la voluntad de Dios y la puedo hacer porque estoy escuchándolo, porque estoy acallando el ruido loco de mi mente para poder oír la gracia de Dios en mí. Le damos Efesios 4.23 Eso está claro. Entonces saquen el hombre viejo y empiecen a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer en su buena voluntad. Filipenses 2.13 Entonces, para hacer esto real, Jesús permite que, le dice al hombre, venga yo tomo la rienda de su coche y yo tomo el control de su vida, permítame que sea yo quien vaya y realmente encamine su vida. Les voy a leer esto que dice aquí, se toma la rienda de la voluntad y lo dirigen y amasen y controlan al caballo que llevamos dentro, guiándolos al lugar seguro. Entonces, siempre que Dios sea el que tome el control de mi vida, voy a estar en el lugar seguro. Voy a ser la persona que Dios está enorando en mí. Voy a ser la mujer que Dios desea en mí. Y no voy a ser la mujer que está simplemente dominada por el corazón o dominada por el sentido o dominada por el actuar. Cualquiera de las tres que dominen en mi vida siempre va a causar que esté en desequilibrio. Y ese desequilibrio siempre va a causar dolor. Perdón por ser reiterativa en esto, pero es como lo que Dios siempre me ha mostrado. Es como si mi mente solamente maneja mi vida, que voy a dejar de tomar decisiones con mi sentir y con mi actuar, porque simplemente las manejo desde mi mente. Y es una mente llena de pecado. Porque si no es una mente permeada de Dios, la mente llena de pecado. Entonces, obviamente, mis acciones van a estar llenas de la parte carnal. Cuando estamos diciéndole a Dios que sane nuestra mente, también va a sanar nuestra voluntad. La sanidad de la mente me va a decir, hago la voluntad de Dios, porque finalmente termino conociendo cuál es el deseo de Dios en mí. Una mente espiritual, justamente con efectos santos, es capaz de hacer la voluntad de Dios en nuestra voluntad. Solo Dios puede actuar sobre mi pensar, entrar en mi mente, entrar en mi corazón. Como les decía, ahora Él es un caballero que no va a ejercer ningún control si yo no lo invito y no se lo permito, para que venga y renueve mi mente, sino solamente en la sabiduría de Dios. Para ser real esto, Jesús entra y se sincroniza con el Espíritu Santo, y se sincroniza con el Padre. Y empiezan entre ellos tres a guiarnos a un mejor lugar, a llevarnos bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad humana, y soltándome de todos los deseos esclavos y descontrolados de mi mente y de mi corazón. Por lo tanto, cuando yo tengo una revelación, más una intimidad con Dios, esto siempre me va a llevar a una renovación de la mente. Hay algo muy importante y es que yo tengo que evangelizar mi mente. Evangelizar mi mente es empezar a la intimidad con Dios, a leer la palabra, a que la palabra de Dios sea la que gobierne en mí. Y cuando yo no tengo nada más diferente que pensar, sino cosas de la carne, mis frutos son de la carne. Pero cuando yo tengo intimidad con Dios, puedo renovar mi mente, porque conozco la palabra, porque conozco el pensamiento de Jesús. Cuando yo entro y leo los evangelios y veo qué hacía Jesús, veo su pensar, porque Él actuaba bajo lo que pensaba. Él actuaba bajo lo que el Padre le indicaba hacer. Al conocer el actuar de Jesús, yo puedo conocer su mente. Al conocer su mente, yo debo decir, esa es la mente bajo la cual yo quiero seguir. Esa es la mente de la cual yo quiero que sea mi propia mente. Dejar lo que invada mi pensamiento. Y no que simplemente deje el descontrol de la vida a la carne. Entonces tengo que empezar a evangelizarla. Y evangelizar mi mente es mantenerla bajo control, mantener el pensamiento de sea la sabiduría del Padre la que reine en mí. Y ser muy alertas a qué está llenando de pensamientos mi mente. Y en ese que está llenando de pensamientos mi mente saber si son pensamientos de la carne o si son realmente pensamientos de la sabiduría del Padre. Porque lo que hemos estado haciendo todo este rato si sigo pensando solamente desde la carne esos van a ser mis frutos desde la carne. La sanidad de la mente me va a exigir dominio propio. Que son los frutos del Espíritu Santo. El entender que la fe es arrogante con la mente para la fe no le importa si entiende si lo ve o no lo ve. La fe sabe y pasa por encima de la mente porque para la fe es solamente esa gracia divina de Dios. Entonces, los frutos del Espíritu Santo nos van a llevar a ese dominio propio. A ese decirle a todo Dios ora en mí. Dios manda en mí. Por eso me lleva a pensar en las cosas del Espíritu Santo. A llevar la gracia, la bondad, el perdón. Todo lo que el Espíritu Santo y los dones también que el Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo yo los voy a ver presentados en mí. Siempre y cuando deje que la mente pueda ir a evangelizarse en Dios. ¿Qué empezó a pasar en mí cuando empecé a hacer eso? Yo empecé a sentir calma. Calma y gozo. Calma y gozo en mí porque yo vivía no solamente acelerada sino vivía triste y aburrida. Y me acuerdo en una ocasión que además que vivía en angustia. En una ocasión yo llamé a Juanita y yo le dije, Juanita, la verdad es que ya no aguanto más los necesito porque mis noches yo no dormía, yo pasaba noches en vela derecho. La angustia que me causó todo como la quiebra de nuestra empresa era demasiado. Entonces, no solamente no dormía sino que peleaba. Y todo esto nacía de que en mi mente siempre estaba el temor, el miedo y la vergüenza. La vergüenza del fracaso, la vergüenza del miedo, de haber dejado sentir que mi mente supuestamente era la inteligencia en la que gobernaba y que mi inteligencia había sido capaz de hacer tantos destrozos. Entonces, yo me senté con Juanita y dije, Juanita, necesitamos orar y decirle a Dios que sane esto porque yo ya no aguanto más. Y yo le pedí a todo el mundo que orara por mí pero pues era a todo el mundo. Yo creo que yo ya por medio le decía a todo el mundo que orara por mí y yo creo que muchos caemos en esa misma tentación y es cuando estamos en angustia. No somos capaces como de centrarnos sino que le pedimos a todo el mundo que orara por nosotros, a todo el mundo que orara por nosotros. Y todo el mundo, obviamente, todos nuestros hermanos en Cristo oran con nosotros y nos acompañan. Pero eso simplemente es la misma angustia de la mente. Es como la misma mente diciéndote no le estás creyendo a Dios, ¿cierto? Esta angustia este pensamiento es recurrente de no creerle a Dios. Y ella me dijo te voy a enseñar que es que solamente tú puedes en tu intimidad con Dios pedirle a Él la sabiduría. Y nos sentamos y oramos juntos. Y me acuerdo que ese día yo estaba como esta enojada Juanita conmigo porque me decía no, 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 no. Es que uno puede todos los días estarle pidiendo a todo el mundo que esté orando por vos porque eso significa que estás perdiendo la fe. O sea, estás haciéndole a todo el mundo venga ahora por mí pero no estás teniéndole a fe suficiente en Dios de decir que Él puede cambiar las circunstancias y estás dejando que tu mente sea la que domine tu pensamiento, tu sentir, tu emoción y por supuesto como que domine todo lo que yo tenía que hacer. Y nos sentamos y legramos a Dios y le dijimos que me diera esa sabiduría de poder manejar esa situación de ese momento y que solamente mi intimidad con Dios me iba a mostrar cómo poder caminar en Él. Y yo empecé a decir, listo Dios, entonces yo muero en mi mente y yo muero no a la inteligencia, obviamente uno no puede matar la inteligencia, sino que muero a la inteligencia que creí que era de Dios, que es realmente el mundo. Le decía, obra en mí tú en tu sabiduría. Y por eso le repito lo que yo hacía al principio, era si yo no tengo nada bueno que pensar y Dios todavía no me ha revelado qué hacer, entonces yo simplemente mi oración era Dios obra en mí con la certeza de que Él estaba orando en mí. Entonces yo no sé si esto puede ayudarlos, les sirva, pueda como hacerlos entender un poco de parte de lo que es empezar a sanar la mente, pero empezar a sanar la mente es decirle a Dios ahora transformame en lo que tú quieres que sea mi mente como la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es una mente con todo el equilibrio entre mi voluntad y la voluntad del Padre, porque Dios no nos hizo borregos, ¿cierto? Dios no dijo estos son mis borregos, Él dijo estos son mis hijos, los cuales tienen su libre albedrío y pueden decidir qué hacer y pueden decidir cómo pensar y pueden decidir cómo sentir que cuando yo muero a mi carne y permito que Él venga y que Él me alija todo y que transforme todo yo puedo tener una libertad en Cristo. Si no voy a ser esclava de mi pensamiento, voy a ser esclava de mi sentido, voy a ser esclava siempre de mi dolor porque solamente una mente del mundo puede causar dolor. y en eso voy a llegar como a la parte final en donde fue la misma donde comencé hablando de evangelizar la mente me revela el conocimiento del Espíritu Santo y me revela un conocimiento del Espíritu Santo donde yo si mantengo mi sentir, mi mente, mi voluntad dentro de los parámetros que me da el Espíritu Santo que son los mismos del Hijo, son los mismos del Padre, mi vida puede ser mejor. mi vida deja de tener tanto dolor porque yo simplemente puedo decirle Jesús orando para ti y por ti y contigo. Entonces, mi invitación es a decirles no dejen que su mente domine sus emociones, no dejen que su mente domine su vida, no permitan que el enemigo domine su mente. el único que puede orar en ustedes es Dios cuando lo invitan, cuando le dicen obra tu gracia perfecta en mí y sana mi mente y si no tienen un momento de tranquilidad y de sosiego, yo les digo a mí eso me funcionó, cada quien empieza a decirle a Dios que les funciona para cada uno, a mí me funciona que yo acallé mi mente, acallé mi mente y solamente decía Dios obra en mí y aún lo hago, cuando tengo miedo, cuando estoy enfrentándome a una situación en que no se resuelve, le digo Dios obra en mí y luego en la noche me siento oro, tengo intimidad con él y puede que al día, a los días, cuando él tenga la palabra para dármelo, me revela qué debo de ir haciendo, pero mientras tanto, mientras que yo no tenga la certeza de lo que quiere Dios en mí, yo siempre le digo obra en mí y no dejo que mi mente empiece como ahí a revolcarse en el lodo porque uno sabe cuáles son sus pensamientos, cuáles son los pensamientos de Dios y cuáles son los pensamientos del enemigo cuando empiezo a tener intimidad con Dios, yo muchas veces descubro cuáles son mis pensamientos y mis pensamientos malucos, como mis pensamientos de la vieja naturaleza, esos pensamientos que son los que me hacen dañarme a mí misma y ahí esos malos pensamientos son los que le digo Dios obra en mí, esto no es un pensamiento mío y cuando siento que son pensamientos que me atacan y que son pensamientos de culpa digo estos son pensamientos del enemigo porque Dios jamás me haría sentir culpable y si yo soy la que me estoy haciendo sentir culpable entonces yo le voy a decir a Dios transforme en mí este sentir no quiero sentirme culpable no quiero sentir dolor porque si la tristeza te da culpa es del enemigo si la tristeza te da arrepentimiento y un corazón contrito y humillado delante de Dios solamente puede renacer mi invitación hoy es esta es decirles ha sido como parte de mi proceso en mi caminar yo he muerto muchas veces a mi naturaleza del pensamiento no digo que ya lo he hecho no digo que ya lo he logrado por eso les digo todos los días lo hago y todos los días lo hago es porque la naturaleza humana es así la naturaleza humana somos de naturaleza caída no vamos a tener la perfección si no está el día que lleguemos al Padre por eso cada día que yo me encuentro divagando le digo oren y bueno este es lo que quería contarles hoy espero con todo el amor de Dios que les sirva que les llegue a sus corazones y pues que puedan vivir bajo la palabra de Dios entonces yo no me dispongo a orar voy a mirar en el chat si hay alguna de las peticiones no veo no veo aquí ninguna de las peticiones en el chat entonces vamos a orar Padre Celestial yo te doy gracias por este momento yo te doy gracias por esta noche yo te pido Señor por todas las personas que están acá conectadas para que seas tú jubrando en ellas Padre Celestial para que seas tú quien bajo tu amor protector nos sale en nuestros pensamientos libera nuestra mente de una mente del mundo y nos lleve a traer la mente de Cristo Amén gracias bueno chicos siempre